¡Suscríbete al canal! En realidad no es por una sola razón, sino que hay una serie de factores, tanto de figuras que se pusieron a apoyar el rechazo más cercanas al centro, también hay otro factor asociado a errores que ha cometido Boric, también hay una materia que se está viendo con las peleas con la centro-izquierda, y en medio de todo esto es posible que aumente aún más esta diferencia porque aún no se toman en consideración los últimos escándalos y crisis que se han dado en la Araucanía, que no se ha respondido bien por el gobierno, como también los enormes problemas que se están dando asociados al paro nacional que anunció Codelco. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Marcelo Lagos, que se murió en el suscriptor más reciente, en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like, y compartiendo este video en sus redes sociales. Entonces, cae, y esto todo de acuerdo a Cadem, la popularidad de Boric, como también la popularidad de la prueba. Ahora, a Cadem, muchos lo cuestionan de diversos sectores. La izquierda dice que es una encuesta comprada por la derecha. La derecha está últimamente acusando que como llegaron a un contrato corporativista con el gobierno de Boric, que es una encuesta comprada por la izquierda. Pero más allá de todo eso, fue la encuesta más acertada en las últimas elecciones presidenciales para los distintos resultados que se dieron. Así que muchos la toman en cuenta, y por eso en este canal también la valoramos en ese sentido. Y esta misma encuesta, que mostraba que la prueba había subido con cierta fuerza en el último tiempo, ahora simplemente está mostrando una caída bastante fuerte de Gabriel Boric, como también de la prueba en general, mientras el rechazo se fortalece. Ahora, ¿qué ocurrió? La popularidad de Boric sufrió una caída fuerte de 44% que había subido a un 40%, mientras que su rechazo aumentó un 48%, 47%, un 54%. La pregunta es ¿por qué? Parte de esa mejora en popularidad fue por el efecto post-cuenta pública, donde prometió básicamente el cielo y la tierra, bonos, subsidios, y una serie de cosas que mucha gente le creyó y aumentó su popularidad. Pasaban ya unos días y eso pasó. Pero también se dieron ciertos escándalos que le afectaron la popularidad. Por ejemplo, hubo un escándalo internacional que no creo que le haya afectado mucho a nivel local en popularidad, pero a su regreso, en medio de numerosos problemas asociados a crisis en la medicina, vimos que con los médicos, casos de corrupción también que se dan ahí, y no han reaccionado. Problemas con la ministra de Salud, posteriormente problemas con la ministra de Seguridad del Interior y que al final no logran arreglar los problemas. Y en medio de todo eso se tomó licencia por varios días. ¿Se acuerdan? Eso cayó muy mal, muy mal. Entonces esos elementos le afectaron su popularidad. Y como le afectaron su popularidad, bueno, eso también afecta a la prueba. Pero al mismo tiempo vemos que el rechazo logró recuperarse finalmente luego de bastante tiempo de caída y recuperó el terreno perdido. Llevaba una caída desde el 46 al 43 por ciento por varias semanas, pero ahora volvió a subir y llegó un 46 por ciento el rechazo, mientras el apruebo que había llegado un 42 por ciento y se acercaba para alcanzar el rechazo, cayó un 39 y posteriormente un 37 por ciento. Una caída bastante fuerte de unos 5 puntos porcentuales en el paso de dos semanas, mientras el rechazo que iba en caída logró retornar con fuerza. Y la pregunta es por qué. Hay una serie de factores, ¿no? Son varios en realidad, pero es una serie de escándalos asociados a la convención. Una de las cosas que más afectó es el tema de los cuatro séptimos, como se llama, que es el amarre de la nueva constitución con cuatro séptimos más plebiscito vinculante a nivel nacional. Si uno quiere cambiar la constitución en temas importantes o si no por dos tercios y que la práctica es un candado legal para poder no poder cambiar prácticamente nada de la nueva constitución. Y eso afectó mucho el discurso del aprobar para reformar. Y ahí se entiende también un elemento que al mismo tiempo que ocurrió eso, numerosas figuras cercanas al centro, como es Amarillos por Chile. También vimos figuras justamente asociadas como el caso de Sichel. Y también vimos críticas al apruebo y a la constituyente por parte de expresidentes de centro izquierda, como Eduardo Frei y Ricardo Lago. Ricardo Lago socialista y Frei demócrata cristiano. Todo eso afectado para que sectores más de centro, pero que iban por el apruebo, o sea, los del apruebo para reformar, que preferían cambiar la constitución, pero reformar la nueva porque no les gustaba mucho lo que estaba ahí, se pasaran al rechazo, pero el rechazo para reformar. En gran medida este aumento, si vemos el cambio que se dio en las alternativas, se da justamente en esos moderados. Porque aquellos que quieren mantener la constitución antigua se mantienen igual y aquellos que quieren aprobar la nueva constitución tal como está se mantienen igual. Lo que cambiaron, si vemos lo que hace esta encuesta, es que cambiaron los moderados. Entonces aquellos que pasaron de la apruebo para reformar se pasaron para el rechazo para reformar. Aquellos que quieren que se rechace esta nueva constitución, pero que igual se haga un nuevo proceso, ya sea para hacer una nueva constitución o que un grupo de expertos lo hagan o con una nueva constituyente, ahí se debaten, pero quieren cambiar una nueva constitución, pero no les gustó esta nueva alternativa. Entonces en gran medida muestra que, aunque temporalmente no se notó por el tema de efecto cuenta pública, promesas de bonos, este apoyo a los sectores, los amarillos, los centristas y una serie de factores asociados a eso, sumado a algunos escándalos asociados a la convención por los cuatro séptimos, terminó beneficiando al rechazo. Entonces en gran medida se muestra que ahí está la pelea, con los centristas, con los apolíticos, con las personas que están indecisas, porque el que ya quiere aprobar de manera dura, como aquel que quiere rechazar de manera dura, no va a cambiar de opinión, pero la pelea está justamente en esos indecisos, en aquellos que no saben qué hacer. Y si vemos estos datos se muestra efectivamente que ese cambio se dio por aquellos que son indecisos y dependerá en gran medida el plebiscito convencer a todos esos apolíticos, centristas, los indecisos de un lado para otro, aquellos que tal vez pueden apoyar un poco la apruebo para reformar, pero que se les puede convencer que es mejor rechazar para reformar cosas de ese estilo. Ahora, de todas maneras, con esas estadísticas queda algo bastante claro que efectivamente lo más probable es que gane el apruebo, el rechazo a la constitución se cambie igual, nada más que en el rechazo se va a cambiar por una constitución distinta a la que se hizo en la constituyente, una ya sea con una nueva elección o a través del Congreso o un grupo de expertos jurídicos o una nueva constituyente, pero que de esa manera se desecha esta nueva constitución que se hizo ahora porque no les gusta, pero no significa que el proceso se acabe. Insisto, si vemos la pregunta de qué fue lo que afectó que se pasaran al rechazo, son esos elementos y algunos fue por el tema de eliminar el Senado, en la centro izquierda principalmente. Pero este plebiscito no lo tiene ganado ni un sector. Ahora, según esto, ahora el rechazo lleva una ventaja de 9 puntos porcentuales y esta es la encuesta más confiable que hemos visto hasta ahora por las últimas elecciones. Pero de todas maneras, no creo que el rechazo tenga que confiarse para nada. Lo que está haciendo ahora es una buena estrategia, por eso está recuperando terreno, pero todavía falta bastante. Y recordemos que es el 4 de septiembre el plebiscito y todavía falta para que lleguemos a esa fecha. Entonces, nada está ganado todavía, todo puede cambiar hasta ahora, pero son excelentes noticias para el rechazo que se ha visto beneficiado por el regreso de esos centristas y que han logrado tomar parte de ese voto. Y si pronto el PDG se suma a la idea del rechazo, podrían subir aún más. Y si empiezan a haber más peleas y apoyo de sectores de centro izquierda a la idea del rechazo, es posible que el rechazo pueda ganar el plebiscito por la nueva constitución. Y de esa manera se empieza un nuevo proceso porque la idea de mantenerla actual, por lo que se notan los datos, probablemente no se dé. Pero ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece la estrategia que hizo el rechazo y que les funcionó pasado un par de semanas, una vez que se pasara el efecto bonos de Boric? Entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!